se va a usar lo que es el tamaño de la muestra conociendo la población cuando yo presento cualquier informe, cualquier trabajo, cualquier tesis yo tengo que definir primero la población una definición de un autor reconocido con todas las normas de una cita después digo que la población ¿cuál sería la población conocida? 87.500 de una empresa que son artículos para el hogar de construcción esa sería la población el estudio de qué se habla de cuántos artículos van a salir defectuosos ese es mi estudio después la segunda parte de mi tesis o de mi proyecto tiene que definir la muestra ¿qué es una muestra? una muestra es un subconjunto de la población como lo indica el texto tal del escritor tal define ahora ¿qué sigue el otro proceso? cuando hagan una tesis es implementando las fórmulas puede ser esta o esta cualquiera de las dos se pueden implementar lo mismo pero una se le resta una el otro no esos son gustos la que yo implemento la creo que es la más exacta es la primera la otra tiene es decir no me gusta porque le quitan el margen de la unidad pero son gustos son dos escuelas distintas cualquiera de las dos pueden sacar las dos y ven que la diferencia son 20 o 30 elementos esta es más exacta este es un poquito más cuidado define ¿quién es n? la población ¿quién es n minúscula? la muestra ¿quién es p? probabilidad de éxito igual que el otro ¿quién es q? 1 menos p es probabilidad de fracaso significa si tengo un 80% de éxito aquí sería un 20 es una resta ¿quién es euler? nivel de error ¿quién es z? nivel de significancia ok esas son las definiciones que darían ustedes en su tesis ahora sí ¿qué hacemos? y ahí la fórmula entonces ¿cuál sería la data? tengo una n que serían 87.500 creo que era vamos a ver n 87.500 muy bien tengo un margen de error que también se le llama 7.43 un margen de error sería euler 7.43 que equivale a 0.0743 es igual a euler margen de error tengo un p ¿cuál es el nivel de la probabilidad de éxito? la probabilidad de éxito dice que es del 65% p es del 65% por lo tanto q va a ser igual a ¿cuánto? 35% así le quitamos 65 serían 35 o sea p es igual a 0.65 y q es igual a 0.35 chicos todos me lo están dando y dice que el nivel de significancia estaba dentro de lo último de la pregunta que dice que el nivel de significancia es 97.5 es 97.5 por lo tanto mi z en la tabla de especificaciones es 2.24 que eso ya usted lo tiene eso ya es un dato estándar entonces ya con eso usted saque entonces dice por lo tanto el tamaño de la muestra es ya la operativa entonces van a decir n es igual a ¿quién? voy a poner nuevamente la fórmula n por z a la 2 por p por q entre n por e doler a la 2 más z a la 2 por p por q es la fórmula que hicimos aquí arriba la primera teniendo todos los datos nada más sustituyo n es igual a 87.500 por z 2.24 al cuadrado por q 0.65 por p al revés por p por q 0.35 sobre ¿quién? 87.500 por euler sería 0.0743 al cuadrado más ¿quién? z 2.24 al cuadrado por q por p perdón 0.65 por q 0.35 chicos y chicas estoy solo sustituyendo la fórmula no hay nada raro ahí nada más sabiendo quién es p q y todos me lo están dando no hay nada ninguna trampa esto es sencillo se ve grande y ahí sí solo aplicar alguna calculadora por 2.24 a la 2 por 0.65 por 0.35 y abajo sería 87.500 por 0.0743 al cuadrado más 2.24 al cuadrado por 0.65 por 0.35 y el resultado me va a dar vea que la población es pequeñita 206.28 mil 835 entonces en el estudio van a decir el tamaño de la población es uniforme el tamaño de la muestra a estudiar es de un mínimo de 206.28 mil 835 que productos para el hogar ojo lo que puse algo que no lo puse en nuestro ejercicio un mínimo profesor que pasa si yo hago un reviso 300 excelente porque lo mínimo que tiene que ser el tamaño de la muestra es 206 y lo máximo la población 87.500 significa chicos y chicas esto me da una referencia matemática que mi estudio está bien enfocado si yo saco una población porque a mi me nace porque yo digo ese número me gusta ese es el número que uso que juego en la lotería eso no sirve porque no hay nadie ningún matemático le va a poner el sello si usted me enseña en eso como usted no puede firmar como tipo abogado yo nada me le hago esto visto bueno o y pongo el código mío listo que significa que esa tesis tiene mi respaldo recuerden que esto es legal que significa legal que si eso está malo me pueden acusar a mí porque yo soy el especialista yo hice la auditoría para que esto esté bien pero yo no puedo firmar ningún artículo ningún estudio si la muestra es agazada eso es importante que lo tengamos en cuenta ok que lo tengamos en cuenta que lo tengamos en cuenta